Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo comenzando esta semana. Quiero agradecerles un montón porque ya somos 130.000 aquí en el canal, muchísimas gracias. Y también comentarles que aquí en Perú ya tenemos un nuevo presidente. Obviamente como somos muy creativos han empezado los memes, pero lo más importante es buscar la estabilidad del país, ¿no? Igualmente nosotros estaremos muy alerta porque ustedes saben que cuando uno llega al poder a veces se le nubla un poco el cerebro y empiezan a hacer cosas que no deberían. Así que pendientes. Vamos a empezar con este Chisme Sumo y todo el resumen de lo que pasó en estos días. Empecemos pues con la Charly, les cuento un poquito. La Charly ya va a llegar a los 100 millones de suscriptores, ¿verdad? Seguidores. Y pues había una chica que le hizo un video como... Usualmente la Charly reacciona cuando cumple los 80 millones, 90 millones. Mírenlo aquí. Yo la verdad al video no le veo nada de malo porque son sus expresiones de Charly. Y es como cuando Addison mueve la naricita. Igualito pues Charly tiene unas expresiones muy marcadas al momento de dirigirse al público. Igual el hate le llegó a esta chica pues un montón, ¿no? Y salió a decir, bueno, que entiende que el video lo hayan tomado a mal, que lo hayan interpretado como bullying hacia Charly. Pero no fue la intención que ella ama a Charly que merece los 100 millones. ¿Ustedes creen que eso es bullying? Yo la verdad creo que como fan estaba imitándola. Pues ahí también en la familia tengo otro chismecillo. Esta chica que ven acá pues habló acerca de la relación de Dixie con Noah. Alegando y diciendo que era fake, que era falsa. Noah Beck, I just can't because of the information I'm hearing about him and his girlfriend. No, no, you have information on Blake Gray. No, and this, this Noah kid. You have, but what? Well, I just don't like when people fake relationships for the internet. That pisses. La Dixie por supuesto salió a reaccionar, como que no le interesa mucho lo que diga la gente. Me encanta, porque siempre va de frente, ¿no? Y que mostró a Noah que estaba ya a su costado, que todo está bien, que nada es fake. Si fuera fake, ¿por qué andarían todo el tiempo juntos, relajados? Yo creo que no es fake, que la relación sí es real. Vamos a seguir entonces y no saben pues. ¿Se acuerdan de Aileen la peruana? Pues Aileen está en México, ¿no? Y después de todas las protestas que me estaban pasando aquí en el Perú, hasta tuvo que morir gente para que los políticos reaccionaran. Feo, feo, feo. Aileen no se pronunciaba cerca del tema, ¿no? Entonces la gente le empezó a decir a sus seguidores, oye, ¿qué te pasa? Mira todo lo que está pasando y tú nada. Ella salió a decir de que ella se estaba pronunciando sí por Instagram, pero no por TikTok, porque TikTok era más para entretenimiento. Igual yo creo que si lo estaba haciendo en un lado debería haberlo hecho en el otro, pero eso es lo que yo creo. Hasta le hicieron una entrevista donde ella explicó exactamente qué pasó. El día de ayer me pasé subiendo historias de todo, más o menos para que la gente se informe de lo que estaba pasando en la situación en Perú. Y subí como 20 historias, o sea, igual para la gente puede ir a chequear para que se leen un poquito más. Y subí una historia donde salía comiendo, porque adivinen que soy un ser humano y como. Yo estoy informando, yo estoy contiendo de lo que está pasando, pero ahora no puedo subir ninguna historia, ni siquiera caminando, sonriendo. Porque, güey, me ven sonreír y no, ay, es que esta no apoya a su país. Lo que yo creo que está pasando con ella es de que los managers, la gente que la maneja, pues le dijo, mira, no te metas en temas de política. No estés hablando de más, como TikTok tienes muchísimos seguidores, pues no digas nada ahí, pero hazlo en Instagram, ya que todavía no llegas al millón. Como para que pases así como agua tibia, pero que no se quede como que no dijiste nada. Todo bien ya, si no quieres hablar del tema, todo bien, no te quieres involucrar, tal vez no lo sientes, no te identificas. Todo bien, nadie te va a obligar. Pero ¿por qué los videos bailando, disfrutando, si ves que acá se están incendiando las cosas? Yo creo que ahí vino el problema, porque si nadie hubiera visto tus videos bailando y nada, ni siquiera se hubieran acordado de ti. Luego, pues, Aileen dio a notar en su TikTok que estaba triste y ponía sus videos donde estaba recibiendo mucho hate, ¿no? Por el asunto. Ya borró el video en discusión, es donde dice que está preocupada, pero que todo lo está poniendo en Instagram. Otros que también están en México son los hermanitos, los gemelitos junto a Jimena Jiménez. Pues, la Jimena, pues, se olvidó, ¿desacuerdan de esa canción de Rihanna que cantaban todos con sus otros amigos? Pues, se olvidó. Ahora lo canta con los hermanos Martínez, porque ellos son un team. El asunto aquí, la cuestión, es de que este chico, pues, puso, acaba de poner Jimena que está soltera y él dijo, uy, es mi momento. Jimena vio este TikTok y ella se rió, pero Emilio puso como que no te creas todo lo que veas. Y el chico, pues, dice, noto un poco de celos en el ambiente. Sí, pues, obviamente, ¿no? Estaba ahí como que metiendo, metiendo el apue y marcando territorio. Esto es mío, así que no lo toques. ¿Ustedes qué dicen? ¿Los celos de Emilio entraron al chat? Los que sí entraron al chat fueron Skar B y Antrax, porque Antrax ya explicó exactamente lo que pasó en esta relación. Con Skar no duré ni un mes, porque eran muchas peleas, de las cuales sacaba lo peor de nosotros, tanto de ella como de mí. Peleas que eran por tonterías, pero decidí, pum, terminar la relación ahí. Dejamos de hablar todo ese tiempo. De hecho, ella todavía hasta me invitaba a ir a otros lados y todavía quería tener relación de amistad conmigo. ¿Qué pasó después? Bueno, pues, yo empecé a conocer a otra persona. Skar no lo aguantó y empezó a decir cosas que no eran ciertas. A ver, a ver, bueno, que estuvieron solamente un mes y que después tú te fuiste con otra persona porque, obvio, ya habías terminado con ella. ¿Pero por qué seguías viendo Skar Day? Eso a ella le daba como una ilusión, no te hagas. O sea, tampoco eres como que, ay, no, mira, yo me fui y ella no entendió. No te tuviste que seguir viendo con ella si ya no querías nada, pues las cosas se cortan de raíz. Por eso yo les dije, ¿se acuerdan del video anterior donde hablaban de los tweets, de los mensajes? Yo les dije que este Antrax era el que estaba confundido y no sabía que ir para un lado o para el otro. Porque si hubiera dejado Skar Day en un momento así definitivo, no lo hubiera vuelto a ver y él muy tranquilo hubiera estado con la otra chica. Pero no pasó así. Luego también, ¿se acuerdan del video pasado donde la Dome dijo que no, que ella se había inspirado por ella misma porque estaba aburrida? Pues encontramos un video donde sí, la Dome, sí dijo que Skar Day fue su inspiración, chicos. No duermas tanto y grabo TikToks. ¿De qué te inspiraste para hacer TikToks? En nada, o sea, simplemente perder mi tiempo. Entonces una amiga me dijo que descargara la aplicación y la usé como dos meses y me salí porque nunca triunfé. Ajá. Entonces veía que Daya ponía de que sus videos y yo como, ¡ay, qué padre! O sea, como ella sí está triunfando y todo el rollo. Hay que recordarle a la Dome, tal vez se le está yendo la memoria. Vamos con la sección Kuno Papi Kuno Kutuplak, Kutuplak, Kutuplak. Pues resulta que el Kuno Papi Kuno ya se arregló con la Jimena Jiménez, o sea, no así del todo que son súper amigas, amigas forever and ever, ya no nunca más. Pero vieron estos mensajes, ¿no? No se llama madurez, amigos, y yo ya superé mi tema con él, ¿por qué no ustedes? Al final de cuentas, en su momento llegó a ser una persona muy especial para mí y me apoyó a pesar de todo. No te preocupes, Kuno, que nosotros ya nos olvidamos del tema. ¿Ustedes, chicos, siguen pensando en la relación de Jimena con Kuno? Mejor Kuno, ¿por qué no chequeas a tu Santi? Que ya por ahí la gente estaba hablando que tú ibas mal con él y el Santi, pues, dice que sí, están como en una peleita, pero nada grave. No estamos peleados, simplemente hay situaciones que pasan. Seguimos juntos, hay que darle el espacio a la relación o dejar que la otra persona respire o darle su lugar para no saturar la relación. Y ya, eso está pasando, pero estamos bien, o sea, seguimos juntos, mañana regresamos a México. Y todo bien, tranquilas, no se pongan mal. Luego al Santi también le preguntan si le molesta que digan que Kuno, pues, él lo llevó a la fama. ¿Piensas de los que te dicen que te cuelgas de la fama de Kuno? Este, pues, no me conocen, la gente que dice eso no me conoce. Porque los que me conocen saben que no soy así. Y tengo muchos más amigos que pueden tener el alcance que tiene Kuno. Y es, es, no es que me dé igual, pero no soy así. Entiendo que piensen eso porque le ha pasado muchísimo con otras relaciones, pero yo creo que él también ya lo ha dejado muy claro y se los ha dicho muchas veces que nada que ver. Seamos sinceros, o sea, todo el mundo lo conocimos por Kuno, pero tampoco creo que él dijo, ay, si lo voy a enamorar para que su fama me llegue. Tampoco están exagerados, ¿no? Imagínate enamorarte de un famoso. ¿Qué más quieres, pues? No todos los beneficios también vienen a ti. La cosa es que sea verdadero, nada más. Pero el Kuno, como siempre, puede ser en la peleita, no peleita, lo que sea, él está disfrutando en Miami. Sí, solo, solito. La pena le dura poco, ¿eh? Me parece perfecto. Vamos con nuestra sección. ¡Pribe! ¡Quédate aquí para ver a Pribe! Bueno, en estos días, pues, el Naim puso este mensaje. Este es mi último video por especial 20 millones. Me retiraré de las redes sociales. Lo primero es la salud mental. Y pues la gente que no lo apoya dijo, bien, Naim, vete. Y la gente que lo apoya dijo, no, Naim, ¿cómo te vas? Ya en los finales era todo fake. Mentira. No ha quedado muy claro, pero sí, me voy de las redes sociales. O al menos por un tiempo voy a desconectar de todo. ¡Cácil! ¡Cácil! Queda Naim para rato, claro que sí, tranquilo. Y ese hater se emocionó, boludo. Luego, pues, hablando de Naim, que le estaban preguntando mucho a Jan, de lo que dijo Naim acerca de los peruanos. Es que lo que pasa es que él creía que era verdad. O sea, sí. Ubican que hay memes que dicen que en Perú comen palomas. Pues, él pensaba que sí, era real. En todos lados comen palomas. Yo me he comido palomas. Pero, pues, no lo dijo con ánimos de ofender. Ya que la gente le quiera ver como una ofensa cuando es un meme del 2008. Bueno, también, ¿qué piensan que va a decir Jan si es su amigo, su compañero, es del mismo team? No veo otra forma que hable acerca de él. Bueno, y ¿se acuerdan que hay un video de Marian con Mae? Donde prácticamente van a entender que son buenas amigas y que se han convertido en mejores amigas. Este video ha sido criticadísima por las fans de Daria. Porque dice, ¿dónde está Daria? Que no sé qué. Que cómo la dejan de lado. ¡Qué pena! Y Mae se hartó y, pues, desfogó todo lo que sentía en Twitch junto a su hermano. Las niñas, lo te voy a decir. Las niñas, ¿qué chicas en TikTok? ¿Por qué? ¿Qué te dicen? Marica, mira todo lo que me han escrito en el TikTok. Es que, ay, ¿por qué no te largas? Que no se quiera. Es que, es que no llena a Daria, güey. Es que lo que es ahí. ¿En cuál TikTok? Mira, mira este TikTok. A ver. Mira, en la Colón. Sí, güey. Se está separando a Mariana desde allí. Qué gente tan loca, güey. Me imagino a esas niñas de siete años. ¡Mita, Colón! ¿Qué dice? Ay, ¿qué le pasa a la gente? Yo no sé, güey. Están locas. Pero esas no son seguidoras. Gente así. Son solo gente que se mete a comentar porque se les da la gana comentar. No, pues, algunas son fans, pero fans tóxicas, marica. O sea, es como, güey, si gana con Jan. ¡Vete! Está separando Jan delitado. Qué loca la gente, bebé. Me imagino, pues, que todos los teams tienen gente tóxica y gente, pues, normal. Pero la gente tóxica se bloquea mal. No te desgastes. Mejor vamos a ver el mejor reencuentro, ¿no? Entre el perrito de Jan con Jan. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque Ma estaba andando con Nicole y, pues, le pidió a la mamá Nicole que, por favor, se lo prestar. Y justo Nicole estaba fumigando su casa y dijo, ya, toma, llévatelo con el padre. Y se nota que lo extrañaba. Ay, no, es que los perritos no olvidan, chicos. Tú te puedes ir como seis meses y tú vas a regresar y vas a recibir el mismo amor. Otra cosa que pasó en Twitch. La mayoría de cosas pasan en Twitch, ¿no? Fue de que Julian, amigo de Jan, con los que juega, pues, ahí, le dijo unas cosas fuera... No sé si se fuera de lugar, esa metáfora que hizo, pero me imagino que es un contexto un poco más sexual. Porque si no, Darian no se hubiera ofendido tanto. Bueno, la cosa es de que Jan se lo dijo así sin filtros a Darian y Darian como que se molestó, ¿no? O sea, ¿quieres que sea la siguiente? ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos la siguiente. Pero dile que es sin censura, ¿eh? Sin censura, a lo careperro. Como las Barbies, de cabeza y sin casco. Julian dice que es sin censura, a lo careperro, como las Barbies, de frente y sin casco. ¿Eso dijo Julian? ¿Eso dijo? Sí, acaba de decir. No. Pero esas no son palabras que se leen. Sí, 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 ya no son palabras que se leen. A lo careperro, como las Barbies, sin casco y por eso, y algo así. Julian, no te conocía, esas palabrotas. ¿Cuáles palabrotas? Luego empezó la pelea de que no, Jan, estás traduciendo mal lo que digo, estás inventando, que por aquí y por allá. Y el chico le dijo, sí, estás inventando como en el chismesumo, es un teléfono malogrado como en el chismesumo. ¿Qué? Jan, no le digas mentiras. Pero casi decía, así no te conozcamos, te queremos. Así que eso te vamos a apoyar Así que no le creas Ya, si te sonaba Es el teléfono roto más teléfono Está peor que chismesumo A ver, a ver papito A ver, wey, wey, wey Tu coche, wey, párale ahí Sorry, excuse me, pero acá no inventamos nada Yo pongo todo lo que ustedes hacen ¿Cuál teléfono mal logrado? No me vengas con un teléfono mal logrado Y bueno, esto fue el resumen de todo lo que pasó En estos días, he estado bien calmado ¿Verdad? Las cosas han estado un poco tranquilas Pero igual aquí estoy yo para servirles Y traerles la información a la gente Que no tiene TikTok O tal vez no la encontró Porque con tantos videos en TikTok, tal vez no lo ves Igual quiero agradecer a todos los famosos Los influencers La gente que estaba pendiente de la situación Que estaba pasando Perú Aquí estoy poniendo unos cuantos Tal vez me falten varios Gracias Para que vean que cuando el pueblo se mueve Se consiguen buenas cosas No se olviden que pueden ir a verme a mi Instagram Lo voy a dejar aquí abajo Así que Sáquenme la vuelta Pero no me dejen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!